Es depende también la manera de pensar, creo yo, cómo vemos las cosas en el sentido de que hoy me pasó esto, pero tú dijiste, no me rindo, no me rindo, le sigo para adelante. Yo sabía, tienes que creer que tu fe sea inquebrantable, que sea intacta. Mi gente hermosa, bienvenidos a un podcast más de Sin Broncas con la Bronca. El día de hoy tengo a una invitada guapísima, muy especial, ella se llama Tati Polo y ella es chef líder en México y aquí en Los Ángeles y la verdad que estábamos platicando fuera del aire y es increíble el mundo de la cocina. Bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí, me encanta estar, gracias por la invitación, me siento muy halagada, de verdad. Es una oportunidad perfecta para quitarle el polvo a los tacones. Sí, gracias. Y un poquito de todas esas memorias que pensé con el tema que tenemos en el día de hoy. Está bueno el tema, cómo salir de una mala racha, yo creo que no importa cuántos años tienes, no importa tu situación económica, de qué país provienes, todos pasamos una mala racha. Y la pregunta, vamos a empezar ya a extendernos en esto, ¿tú crees que exista la mala suerte o nosotros nos la generamos? Yo pienso que existen circunstancias y que todo depende de si lo ves como una mala suerte, te va a llegar o lo vas a sentir y lo vas a atraer y lo vas a continuar llevando en tu vida como me persigue la mala suerte. Entonces yo creo que si lo vemos como un momento de aprendizaje y un momento que tiene que suceder en tu vida para que haya un cambio, porque viene algo mejor, entonces lo vas a ver y de verdad te va a suceder de esta manera. Oye, yo creo que nadie se escapa de las malas rachas, pero justo como lo dices, es como vemos la situación. Si vemos el vaso medio lleno o si lo vemos medio vacío. Y yo creo que también eso, Tati, te lo da nada más la vida, la experiencia y los años, ¿no? No reaccionas de la misma manera si te deja, por ejemplo, un tipo cuando tienes 16 años a cuando ya estás treintona, ¿no? Así es. Ojalá, eso quiero pensar, que no es lo mismo. No es lo mismo, pues yo les tengo, preparé más o menos como tres oportunidades en mi vida que las voy a contar con mucha humildad y que quizás pueda inspirarlos a quienes nos están viendo o escuchando, que son quizás las tres más fuertes que he vivido. Pero una de ellas fue como la primera como inmigrante cuando llego a este país a mis 23 años, hace 20 años atrás. No sabía inglés, venía pensando en que tenía un trabajo con una agencia de modelaje que no existía, que me iba a arreglar mis opeles. Me quedo en este país sin familia, sin hablar el lenguaje, sin saber sola qué hacer. Y ahí es cuando yo dije, nada, me desesperé, rotundamente logré, gracias a Dios conseguir lo que fue mis papeles. Y mientras estaba en ese proceso, no conseguía trabajo, no podía trabajar, obviamente. Y una persona me dijo, bueno, me hubieras hablado, te consigo un gringo y problema resuelto. No tenía, y lo que uno dice, Dios mío, qué peor, qué más puede pasar. Tenía un auto rentado, 20 dólares en el bolsillo. Oh, Dios mío. Vivía en una casa con muchos hispanos o inmigrantes en donde levantar la luz, levantarme a tomar agua en el medio de la noche, encender la luz, era un pánico porque habían cucarachas y ratones por todos lados. Y yo dije, yo no sé cómo, pero yo voy a salir de esta. Y entonces, cuando tienes esa convicción de que a pesar de que estás viviendo un momento difícil, puedes ver luz porque no puedes, no puede ser que te vas a quedar toda la vida estancado. Claro. A no ser de que quieras. Claro, claro. Y en ese momento, una persona, una amiga que conocí me dice, Tati, te invito a quedarte en mi casa, quédate en mi casa hasta que tengas tus papeles y yo voy a cubrir con todos los gastos que necesites. Todo lo que necesites va por nosotros. Ella no sabía lo que yo comía, a pesar de lo flaca. Y ahí es cuando yo comencé, empecé a despegar de esa quizás mala racha que otra persona, yo ya estaba desesperada, yo dije, me devuelvo a mi país con el rabo entre las patas y los sueños en la maleta. Sí, 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 como llegaste, ¿no? Igual. Y otra cosa que también se me hace muy interesante es, es depende también la manera de pensar, creo yo, cómo vemos las cosas en el sentido de que hoy me pasó esto, pero tú dijiste, no me rindo. No. No me rindo, le sigo para adelante. Yo sabía, tienes que creer que tu fe sea inquebrantable, que sea intacta, que estés siempre enfocado en decir, bien, esto es una manera que me toca navegar, que me toca navegar, pero sé que al final de, a la orilla, cuando llegué a la orilla, algo tiene que suceder. Claro. Entonces, lo que sucede en mi vida es que su esposo, el contador, era el contador de quién iba a ser mi futuro esposo. El gringo americano, no me lo pierde. Y nunca sabes dónde vas a caer. Y no sabes por qué. A mí me sorprende la vida todos los días, de verdad, es que yo soy amante de la vida. Yo amo mi vida, la valoro, la agradezco. Es muy difícil que alguien me perturbe y obviamente tuve que pasar muchos momentos difíciles para poder llegar aquí y tener la fe que tengo y etcétera, etcétera. La fortaleza. La fortaleza. Pero creo que es que sin tropiezo no hay vida. Creo que a veces hasta al final dices, gracias, yo cito porque pasé esto. Y aunque le haya llorado, por ejemplo, tan simple como una mala relación, que te hicieron pedacitos, te quebraron el corazón, le lloraste al tipo este y al otro. Y luego te das para atrás y dices, gracias, porque si no hubiera sido por eso, a lo mejor estarían las mismas ahorita. Así es, así es. O me hubiera casado con él y a lo mejor me estuviera viviendo una vida de perro. Así es. Entonces tienes que pasar por cosas malas para crecer. Sí. Y una cosa te lleva a la otra y a la otra y cuando miras atrás y dices, lo que dices, me tenía que pasar. Entonces yo tenía que conocer a este hombre quien más adelante me iba a partir el corazón en pedazos, así como me elevé y pensé que conseguí el príncipe azul, el que me sacó como cenicienta de aquel hueco y hoy yo donde estaba. Luego caigo lo más duro que puede caer una persona en una depresión tan... ¿No te quedaste con él? No. En una depresión tan grande, paso de depresión, empecé a cocinar justo antes de que yo encontrara que me engañó con otra persona. Y días antes de iniciar, yo lo que era Le Cordon Bleu, yo estaba cocinando y cocinando y él me dijo, oye, ¿tú sabes que te puedes hacer una profesional en esto? Yo le digo, ¿cómo así? Me dice, aquí puedes ir a Le Cordon Bleu, a la universidad y ser chef. Y yo digo, ¿eso existía? Les digo, ajá, eso lo hice. Y si yo no hubiese, me hubiese agarrado de la única pasión que se me presentó en la vida en ese momento, no sé qué habría pasado a mí. Yo tenía una depresión tan fuerte, bronca, que yo estaba en un hoyo, yo no veía colores, yo no olía, yo no sonreía, no hablaba con mis padres, con nadie. Y me estaba en un cuarto. Perdida, sí. Perdida totalmente. Y gracias a eso, a que todos los días me empecé a levantar y yo dije, nada, me agarro de esto y como sea, me arrastro hasta el salón de clase, me convertí en chef y el día de mañana yo dije, gracias, gracias por lo que me enseñaste, gracias porque me diste la herramienta para poder yo ahora ir en el mundo teniendo algo para trabajar, para salir adelante, porque, mijito, la luna me la bajo sola. Claro. Claro, como dice Miley, me compro las rosas yo sola, ¿no? Y eso es muy cierto, es muy cierto. De repente me he topado con gente que dice, no, pero es que tú tuviste suerte. Y eso pudiera ofenderme, ¿sabes? Porque le he chingado tanto que digo, suerte no. O sea, son días de trabajo duro, echándole ganas, no rindiéndome, aguantando mierda de la demás gente. Total. Y mucha gente piensa que, oh, es que tú tuviste suerte. Y creo que, no sé cuál es tu opinión de esto, la diferencia entre la gente que es exitosa y que sale adelante en una misma circunstancia, viniendo de la misma familia, teniendo las mismas carencias o la misma educación, a otra que, por ejemplo, entre hermanos, el hermano sí salió y la hermana no salió adelante. O el mayor sí, pero el menor no. Si vienen de donde mismo, ¿a qué crees que se deba eso? Yo pienso que tiene, no todo el mundo nació para, depende de cómo veas el éxito también. El éxito no quiere decir que tengamos una mansión. Ah, no, claro. Pienso que hay varias cosas. Una puede ser, como veas, el éxito, qué es lo que hace una persona exitosa, o a otra. A una persona la hace exitosa o se siente exitosa teniendo una cuenta bancaria gigante, a otra la hace feliz, ayudando o haciendo una vida con propósito, de otra manera. Entonces, creo que quizás lo que marca una diferencia en que a unos nos vaya mejor y a otros es la disciplina, la constancia, la perseverancia, en que no nos damos por vencidos, en que hay muchos que tiramos la toalla y terminamos en la calle. Quizás es mucho lo que les pasa a las personas que terminan en la calle. Es como que dicen, no puedo más, tiré la toalla. Y quizás no haya alguien que esté ahí para poder sacarlos. Y creo que es necesario, creo que tienes toda la razón de que de repente a lo mejor sí se necesita esa persona para que te saque del hoyo, pero también creo que tiene mucho que ver tu interior, tus ganas de querer salir adelante. Vamos a pausa y regresamos. Yo les voy a contar cuál fue la situación más fuerte que he tenido y cómo salí de ella después de esto. Quien sin bronca es con la bronca. Y continuamos aquí en Sin Broncas con la Bronca. Tenemos a mi amigocha, chef líder. Me gusta, de México y Los Ángeles, Tati Polo. Y estamos hablando de cómo salir de una mala racha porque todo mundo hemos pasado por malas rachas. Porque una gente sí puede salir de esa mala racha y otra gente se queda estancada. ¿Qué es lo que falta? Amor propio, valor, fe, alternativas, alternativas, imaginación, grupos de apoyo, meditación, conectar más con la naturaleza y lo que tú dices, al final, si nuestro, nuestra base, nuestro interior está sólido y nos, y estamos bien alimentados, no tiene por qué faltarnos nada. Tenemos, nos tenemos, casi. Nos tenemos, es lo más importante. Yo creo que una, yo he pasado momentos, bueno, soy inmigrante, soy mexicana, mucha gente conoce mi historia desde puchar un carrito de Marqueta, ofreciendo ropa usada hasta lavar baños, limpiar casas, etcétera. Y que lo digo con mucho orgullo porque he tenido un buen, he tenido un buen recorrido, ¿sabes? Volteo para atrás y digo, no me asusta, lo volvería a hacer si es posible, no pasa nada. Porque creo que eso no me define, mi trabajo no me define, me define quién soy yo como persona. Pero eso creo que pudo haber sido difícil, pero creo que lo disfruté en el momento, no sabía lo que estaba haciendo y yo llamaba a trastes y me llegaba mi cheque y lo disfrutaba, ¿sabes? Sí, sí, eso no creo que afectó mucho mi vida. El día que mi madre me llama por teléfono, yo estaba, estábamos en el COVID y estaba trabajando en casa y yo estaba dando un baño en mi bañera y ella había ido al doctor a recibir unos resultados. Cuando yo levanto el teléfono y le digo, mami, ¿cómo te fue? Y me dice, es cáncer. Entonces yo sentí, lo siento, así como que, no sé qué será cuando te dan un balazo, pero yo sentí que una bazooka me atravesó el estómago y yo batallé para recuperarme. No tienes una idea. Te quitan el piso. Me fui, me fui al piso y entonces yo en ese momento, porque la vi muy, muy entera, dije, ok, bueno, pues hablamos cuando, cuando llegues. Entonces yo necesitaba tiempo para digerirlo y todo. Y entonces me costó, me costó yo, me costó mucho y el parteaguas de mi vida de antes a ahora fue la enfermedad de mi madre porque yo venía manejando. Yo he sido siempre muy entregada con Dios, siempre he hablado mucho con él, pero venía manejando ese día y yo le dije a Diosito, es que no voy a poder, es que no voy a poder porque le detectaron una cosa y luego le detectaron otra y yo soy, tengo mamitis, mi mamá es todo para mí. Qué bello. Entonces le dije, me vas a tener que ayudar porque si tú no me ayudas, yo no voy a poder, no puedo y yo soy la que da la cara por la familia, ¿sabes? Sí, la líder de la manada. La líder de la manada yo he de llevarla al hospital, yo he de llevarla con el doctor, de que me llaman a mí, que traduce mi gesto, soy yo. Entonces forzosamente me hice la fuerte de la familia. Entonces cuando yo le pido ayuda a Dios, ¿tú crees que pasó algo milagroso? ¿Tú crees que yo sentí una calma y una serenidad después de esa oración y ya no sentía miedo, ya no sentía, yo sabía que mi mamá y mi mamá iba a salir de eso. Que iba a estar bien. Él me curó por dentro y desde ese entonces dije cualquier problema que yo tenga me la pela porque sé que tengo el de arriba y ese ha sido mi secreto del éxito porque me considero exitosa porque soy feliz y para mí eso es el éxito. Soy una mujer como muy completa, muy feliz y entonces creo que fue a partir de ahí cuando yo entendí que había alguien más poderoso que a veces somos soberbios y creemos que nosotros podemos resolver nuestros problemas y yo no resuelvo mis problemas y este trabajo que tengo es mío entonces lo debo a alguien más y cuando entendí eso mi vida cambió y vivo más tranquila y más contenta. Ese fue para mí como el parteaguas y la forma de poder salir de lo más bajo que yo he pisado ni siquiera nada de eso fue lo más bajo por el punto más bajo y Dios me ayudó y ahora de repente yo le digo a mi hijo cuando estés contento busca a Dios cuando estés en tus días tristes busca a Dios porque esa es la resolución para mí a mí me ha funcionado no sé qué te ha funcionado a ti ¿cómo está tu madre? mi mamá está muy bien qué alegría muy bien ella es una guerrera y yo creo que lo heredé de ella también pues ¿cómo me ha funcionado? a ver te voy a contar hace cuatro meses atrás esta niña que construye una carrera como chef tenía tres trabajos ¿bien? ¿al mismo tiempo? al mismo tiempo trabajando duro 20 horas al día yo soy así como tú la líder de mi manada de mi familia le dije a mis padres y eso era uno de mis sueños por favor no trabajen no quiero que trabajen más nunca yo estoy aquí para ustedes y pues cuidaba de mis 15 perros mis dos cerditos quienes comen como unos y pensé yo hace cuatro meses me vi bronca y dije estoy lista la tengo hecha tengo tres trabajos con un solo trabajo voy bien tengo mis clientes y tengo lo que es la creación de contenido que hacemos con todo mi equipo que éramos ocho personas de un día para otro me echan de un trabajo o me dejan ir dos mis clientes se me van uno por uno en el transcurso de una semana y yo dije bien no pasa nada está fuerte la cosa pero me vuelvo a reiniciar y nada le damos con el equipo dije yo y sacamos adelante continuamos creando contenido y de repente alguien no sé cómo estoy yo metida en todo lo que es perder trabajo me hacen un fraude me roban identidad y me sacan todo del banco ay Dios mío mi cuenta queda en cero aún llevo cinco meses casi cuatro meses resolviendo no sé si se va a resolver o no como tú dices yo ya lo dejé con el de arriba pero ese fue el momento en donde yo dije what the fuck yes que está pasando bien no tengo trabajo no tengo clientes no tengo mi dinero para poder continuar mi compañía seguir con mi equipo para mí una de las cosas más difíciles fue decirle a todos I can't I can't no puedo pagar y tengo que parar y tengo que figurar mi vida y ver qué coño voy a hacer con mi vida porque si ustedes me preguntan no sé qué voy a hacer entonces es en ese momento en el que me aferré a una a mi otra gran pasión que la venía haciendo pero sabía que yo tenía que hacerlo pero estaba tan ocupada con todo este workaholic mundo que me había creado de la líder la empresaria que no estaba prestando atención a quizás algo que tenía que hacer y no había hecho y era el rescate de animales eso era algo que siempre aquí yo decía tengo que hacerlo algún día lo voy a hacer algún día siento hoy que Dios me remueve todo eso de un solo trancaso para decirme ese es tu propósito de vida hoy han pasado cuatro meses en donde los ahorros que yo tenía los invertí completitos en mi rescate se llama Dulce Vida Rescue tenemos hoy día tengo treinta y cinco babies perros que hemos rescatado alimento a más de mil perros al mes en Tijuana busqué todas las herramientas no tengo dinero pero me muevo y sé y me dice tú estás loca a mí tú no estás haciendo dinero no estás estás rescatando perros yo le dije I'm happy I'm fucking happy como nunca he estado en mi vida me estás recordando a mi mamá que rescata que rescata perros en la calle y este mamá ay es que lo vi no tenía dueño mira porque flaquito pobrecito y tiene un perretero ahí en la casa creo que tienes que tener mucho amor para los animales mucho y un respeto y yo no veo esto como algo que va a ser ah es que nada más yo voy a tener perritos no yo veo esto como yo quiero crear un impacto y es por eso que decidí unir mis dos grandes pasiones Chef Tati Polo y Dulce Vida Rescue y lo que estoy haciendo es que las recetas que compartimos ahora como creadores de contenido en Chef Tati Polo van a poder reunir los fondos que necesitamos porque la gente nos va a apoyar va a ser una comunidad con impacto por una causa y vamos a recolectar dinero para crear clínicas de esterilización en Tijuana en México en donde más lo necesitan y eso a mí me hace ayudar ¿qué fue lo que hizo que yo diga no estoy en el túnel en este momento pensando va a llegar el dinero no va a llegar yo no sé cómo carajo pero yo sé que voy a ya comencé a trabajar nuevamente empezaron a llegar mi campaña entonces yo dije está sucediendo y yo creo que es eso es te enfocas en eso que te va a hacer feliz ya sea vete a baile vete a zumba vete no sé lo que sea a veces lo que nosotros hacemos el día a día de nuestras vidas no es necesariamente lo que amamos hacer es lo que va a pagar los biles los recibos pero entonces búscate algo paralelo a eso que te haga feliz que te haga levantarte con cojones y digas soy feliz claro sí que estoy diciendo mi propósito que es lo más importante una vida productiva y creo que también eso es parte del bache donde nos metemos los seres humanos cuando no encontramos el propósito y está cabrón encontrarlo porque a lo mejor Diosito nos manda señales pero a veces no tenemos la capacidad de captarlas o estamos en un mundo tan busy y ocupado que no prestamos atención lo que realmente nuestro corazón siente vamos a pausa y regresamos continuamos en Sin Broncas con la Bronca estamos hablando cómo salir de una mala racha continuamos en Sin Broncas con la Bronca estamos con Tati Polo que ella es chef líder de México aquí en Los Ángeles y su pasión número uno es rescatar animales y estamos hablando de cómo salir de una mala racha porque tú que nos estás escuchando tu mamá tu abuelita tus hijos todo el mundo tenemos una mala racha hasta los adolescentes niños tienen malas rachas en la escuela así es y hay que enseñarles desde chiquitos cómo pelear con la vida así es y me encanta lo que estabas a punto de decir con cómo estamos tan dormidos que no vemos esas señales las señales están ahí presentes pero no las vemos porque andamos en el día a día en el que tenemos que o suponemos que debemos vivir nuestra vida de esta manera porque así nos lo enseñan claro no los medios de comunicación yo digo que es hora de que empecemos a escuchar ese ser interior porque las respuestas están ahí ahí y es muy bueno lo que estamos diciendo de hey busca mentores a mí me ayuda mucho preguntarle a personas puedo llamarte a ti decir cuéntame pero al final tu situación tu circunstancia jamás va a ser igual porque eres un ser único con una magia única con un don único que no puede ser igual jamás y también he aprendido que a veces a mí me gusta decir a la gente y motivar y me gusta que me motiven y así pero hay gente que le puedes decir mil cosas mil veces y les entra por una y les sale por otra yo tengo amigas que están en relaciones muy malas y te piden el consejo y siguen ahí y las vuelves a ver después de tiempo y le digo ¿cómo sigue? con lo mismo y las vuelves a dejar de ver y las vuelves a ver en no sé cuántos meses y ¿cómo estás? con el mismo y dices tú bueno entonces renuentes están renuentes porque creo que para esas personas hay algo que las alimenta si algo no te alimenta de esa situación o de una relación tóxica no estarías enganchado tan simple como eso y a veces el que más criticamos y el que más odiamos es el mismo espejo de nosotros ay que fuerte está eso pero es cierto es nuestro espejo alguien me dijo una vez hablando de mentores que todos lo hacemos con un regalo y entonces yo le preguntaba ¿cómo yo sé cuál es mi regalo? y dijo el regalo que Dios le dio a cada quien es cuando tú haces una cosa de la manera más fácil posible y amas hacerlo ese es tu regalo y a veces la gente te dice pero ¿cómo le haces para hacer esto? es tu regalo es tu regalo cuando haces algo y lo haces fácilmente ese es tu regalo y aparte que obviamente que te gusta hacerlo entonces me quedé y dije make sense estoy haciendo mi regalo y fácilmente quieres decir imagino que es como fácilmente que te sale naturalmente te sale totalmente natural y lo disfrutas porque que sea que hay que hacer los sacrificios hay que hacerlos hoy mismo has estado trabajando desde las 5 de la mañana haciendo lo que amas claro pero ¿qué? que te pasa el día rápido es rico es rico yo hablo y hablo y hablo y también es creo que este podcast y lo venía pidiendo mucho al universo porque si ayudamos a alguien que está ahí afuera escuchando con esta plática con la plática que tengo con alguien más yo creo que esto también es como mi misión a lo mejor levantar espíritu vivimos en un país donde donde vivimos en soledad donde tenemos muchos problemas donde estamos enfocados en nuestro trabajo y es una máquina entonces a lo mejor si puedes levantarle a alguien el espíritu ya estoy como que haciendo parte de algo que realmente quiero hacer ayudar se siente tan rico y hemos parado de hacerlo venía en camino para acá vi a una señora a una homeless con un niño y dije voy a llegar tarde no me importa ya me dije voy tarde estoy ayudando yo dije 10 minutos de mi vida que voy a detener le van a dar de comer a estas dos personas y van a hacer un cambio y sabes que tú me dices y yo Tati ya llegaste tarde vete pa'l carajo y yo digo no pasa nada yo me voy pa'l carajo pero feliz entonces eso se trata es no pasar por el lado y no hacer nada es detenernos y ayudar en lo posible y una de las cosas que quizás nos olvidamos de decir y yo creo que es importante cuando estén pasando una mala racha enfóquense en ser agradecidos totalmente por lo que sí tenemos claro que que es tan sencillo como que no es tan sencillo que es un milagro abrir los ojos en la mañana si tienes vida si tienes manos para moverte pies estás en tus cinco sentidos eso es el regalo más grande ya lo demás es lo de menos que perdiste el trabajo es lo de menos tengo brazos para volver que esto es lo de menos cuando tú todavía tienes vida puedes hacer lo que te dé la gana puedes llegar lejos y decir que es lo peor que puede pasar pues yo dije bien me voy a enfocar en lo que amo y voy a unir mis dos grandes pasiones y lo que me cueste pido dinero prestado a un amigo para poder hacerla non profit legalmente I did no tenía el dinero ya no tenía nada si tengo que hacer pedir cupones de comida los pido no me va a dar vergüenza pero algún día voy a mirar atrás y dije no joda que rechazó que bonito que bonito y si se puede entonces es buscar alternativas como puedes salir adelante es buscar posibilidades en donde quizás no las hay pero no las veas pero las hay si las hay me dio mucho gusto tenerte aquí obviamente necesitamos como 10 horas ya vamos con otro tema oye la gente que te quiera seguir que quiera apoyarte a través de las redes sociales donde Chef Tati Polo con la I de puntito y Dulce Vida Rescue por favor síganos únanse esto es algo que yo no puedo hacer sola si no nos apoyan yo no puedo ayudar para mi es una labor que necesita el apoyo de otras personas y pues nada eso es todo lo que les pido si pueden apoyar la labor si aman a los animales o simplemente aman a ayudar Dulce Vida Rescue y Chef Tati Polo para recetas deliciosas a base de plantas y con todas las locuras ya me dio hambre mi gente chula muchísimas gracias nunca 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 puedes hacer lo que quieras nunca nunca nos vemos hasta la próxima gracias bye no 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 no